Vale. Aquí tiene más pinta, sí. Eh... No puedo llamarlo, me cago en su abuela. ¿Cómo que no puedo llamarlo? Me cago en... Ahí está. ¡Vamos a montar! 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 No quería verlo, pero bueno. ¡Joder! No quería probar todo esto. Vale, aquí... Vale. Vale. ¡Hazlo todo pedazos! Vale. 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 Voy a saltar aquí otra vez. No, 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 noooo. Vale, vale. Estoy bien jodido. Perfecto. No me pasa nada. Vale, vale. No puches. Me quedo ahí. Se ha rompido, seguro. Salta, salte, p***s. Me cago. Hazlo todo pedazos. No ha quedado mucho de esa cosa. Todo, todo. ¿Dónde viene allá aquí? ¿Dónde viene aquí? No, 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 no. Ay, qué miedo. ¿Cómo? Ay, qué mal, me tracete. Muero por aquí. Guau. ¿No te dicen las cosas? Ah, ¿por qué no es? No, no. Vale. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Vale, sí viene el épico. Ahí se abre puerta. Ostias. Grande. Uy, qué mono. Menudo apetito tiene ese Jumbo Puff Pero es una simple pelusa Mejor acabar con él antes de que acabe con nuestro mundo No, 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 no Oh no, el Jumbo Puff ha pasado al siguiente nivel Esto va a ser electrizante Unos golpes más y lo freirás como una patata ¿Qué va a hacer? Me va a tirar mis pies Precioso Madre dios Tengo un mal presentimiento Como un nudo en el estómago Empieza como un tentempié Y acabas bajando por todo el intestino Está muy cerca del final de trayecto Será mejor irse lejos Mejor que te vomiten Que no que te tiren por el váter Que no vuelva a pasar Vaya Un gusiquejica gigantesco Este debe de ser el tamaño máximo que alcanzan Ves como el interior es lo que cuenta Esa cosa carnosa está débil Acaba con ella Ahí me lleva la María A ver Aguanta, vale Cuidado, cuidado Cuidado Son muy cipollas Salte No sé qué hacer 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 No sé qué hay que hacer Es muy asqueroso este ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? No sé qué hay que hacer Y a quién se hubiera imaginado que acabaría vomitando Esto ya no puede mejorar más ¿Ahora qué? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Te agradece que te encargaras del primer devoramundos No está mal para empezar Deberías ir a ver a Kaduko para descubrir qué puedes hacer con la máquina a la que llama el arca Aunque Kaduko duda de tus intenciones depende de tu ayuda Y el Sifu está seguro de que te hará saber lo que necesitas Confía en que sepas dónde encontrar a Kaduko Siempre ha estado al pie del árbol y eso no ha cambiado Bueno, misión secundaria, no me da igual Hombre, pues ya está, ¿no? Pues ya estaría Vamos a ver... Vamos a ver... No, hombre, no, hombre, no... No, hombre, no... Vuelve con Gizmo Gizmo está aquí, ¿no? ¿Qué? Está aquí ¡Toma! Gizmo siempre tendrá tiempo para ti ¡Venga! Dice que vuelvas si necesitas algo más ¡Fadilísimo!